Hola amigos de mi querido viajero, ¿cómo están? Soy Maro Romano y pues estoy muy contenta de estar en esta alfombra de la obra Las Vegas. Oye Maro, te hemos visto varias alfombras, ¿cómo le haces? Bueno, esto bueno, pues es que me invitan afortunadamente y tengo el gusto de compartir con toda la gente estos grandes eventos de la Ciudad de México. ¿Cuándo han tenido algunas premiaciones y también han visto que han recibido reconocimientos? La verdad es que afortunadamente este año de esta trayectoria musical hemos tenido la oportunidad de estar en Colombia, Venezuela, en varios lugares de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana, justo recibiendo diferentes premios honoríficos donde enaltecen mi carrera musical. ¿En la música que están haciendo música? Pues ahorita vienen nueve canciones nuevas, viene un dueto con el grupo Palomo y vienen dos nuevos videoclips en YouTube que se llama No Me Vuelvas a Provocar y otro que se llama Relleno de Caramelo. Sí, que jamás dejes que venzan tus sueños, siempre sigue adelante y sobre todo recuerda de luchar siempre por lo que quieres, recordando que tú eres especial y que solamente tú te limitas porque tú pones tus límites. Y también que no se les olvide visitar mis redes, mi canal de YouTube, escuchar mi música y sobre todo seguirme en mi TikTok y en mi Instagram que seguramente van a encontrar muchas sorpresas con Jefecita y con la Sugar Mami. Adiós.